Yo sé bien, no seré jamás una esposa más Una buena hija que a temir no saber cumplir su rol No te voy, no hay miedo, si yo misma soy Mis mayores suspirás ¿Quién es la chica que tengo aquí? Tras de mí guarda el mal reflejo que hay en que no soy Que tengo que cantar, cuánto habrá que ocultar Es la imagen de Dios mío, no es la realidad Tomas reflejo yo y toda la verdad ¡Gracias a Dios mío! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.